Imagina que usted cocina una ensalada de atún para sus hijos, acompañados de sus amigos, y luego llega el esposo y se suma el vecino y hasta el tío. Las latas de atún que se amontonan en su cocina incluso pueden hacerle daño al cortarla. Esas latas ya pueden tener un destino mejor que el que tienen en nuestro contenedor de basura. En un supermercado ubicado en el Boulevard Quino, esquina con revolución, una máquina recicla las latas duras de vegetales, ensalada o atún de cualquier marca, y puede intercambiar sus puntos por regalos. Pueden ser cuentas Netflix, saldo, pueden ser pagar el teléfono, el internet, la luz, varios servicios que tienen. Su utilización es sumamente sencilla, solo necesitamos un número de celular propio, un correo electrónico y nuestro nombre. Cada lata que reciclemos representa un punto o un peso acumulable en nuestra cuenta asignada al momento del registro. Nuestra cuenta puede utilizarse en cualquier máquina, ya que también hay una instalada en un supermercado ubicado en el Boulevard Solidaridad, esquina con Bado del Río. Puede traer ya la aplicación descargada o descargarla y pues el número de teléfono con eso solamente. Y pues traer las latas para insertarlas. No tienen que tener nada, solo estar vacías y meterlas, no tienen que estar limpias. El horario de apertura de la máquina es el mismo del supermercado. A partir de las 7 de la mañana está abierto al público y está disponible hasta las 11 de la noche. Tiene como 6 días instalado aquí en la tienda. Pues al segundo día ya empezaron, ya que conocieron de la máquina, empezaron a traer sus latas y conforme la van viendo van trayendo más. Así que en lugar de tirar a la basura y batallar con sus latas, recíclelas y llévelas a la máquina porque puede ayudarle a ver su serie favorita. Con imágenes de Salvador Castillo, Alana Viña, Azteca Noticias.